Hola chicos, estamos en compañía de los flechas Brian Robado. Hola Pame, hola chicos. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la estudiante Ani Lascano. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy prepararemos masa de hojales. Y con la masa de hojales realizaremos bolubanes de champiñones. A petición de Merck León. Veamos cómo se hace. Veamos. ¡Vamos! Comenzamos con la elaboración de masa de hojales. Incorporamos en un cuenco harina, sal, mantequilla y agua. Mezclar todo hasta obtener una masa homogénea. Luego, hacemos unos cortes en cruz en la masa, cubrimos de plástico film y llevamos a la nevera a reposar por 30 minutos. Una vez pasados los 30 minutos, abrimos la masa en forma de cruz e incorporamos hojaldrina sobre ella. Cerramos la masa y comenzamos a amasar con el rodillo. Procedemos a realizar el primer doblez en sí. Una vez hecho el doblez, llevamos a la nevera a reservar por 15 minutos más. Luego de los 15 minutos, realizamos el primer doblez doble. Llevamos nuevamente a la nevera para reservar por 15 minutos más. Repetimos este procedimiento 4 veces y ya tendremos nuestra masa lista. Para comenzar con la elaboración de los bolobanes, necesitamos dos cortadores de galletas. Uno, dos medidas más pequeños que el otro. Con el cortador más grande, realizamos la base de nuestro bolobán. Con el cortador más pequeño, realizamos un anillo que irá sobre la base. Cubrimos con huevo batido y hacemos unas pequeñas incisiones con un tenedor en la base del bolobán. Cubrimos nuevamente con huevo batido para que se dore en el horno. Ya una vez hechos nuestros bolobanes, los llevamos al horno a 190 grados centígrados por aproximadamente 8 minutos. Mientras esperamos que los bolobanes se horneen, podemos realizar nuestro relleno al gusto. Para el emplatado final, colocamos relleno en la parte cóncava de nuestro bolobán. Cubrimos con tocino crocante. Y para la decoración final, perejil finamente picado. Acá tenemos nuestros bolobanes finalizados. Recuerden que el relleno puede ser el que a ustedes más les guste. En esta ocasión, hemos preparado un relleno de tocino con champiñones. No se olviden de seguir enviándonos sus sumercias de lo que les gustaría que preparáramos para ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.